Deidea, deidea, deidea Para andar faltan caminos que nos abran hacia el mundo Que hagan de poner barreras y hagan derribar los muros Buscaremos los senderos en los mares más profundos Sembraremos la esperanza desde hoy hasta el futuro Dame tu mano, atrévete a vivir Vente conmigo, vamos a construir Nuevos caminos, nuevas miradas para andar Junto a Jesús, sin miedo a cada paso Una llamada, muchas respuestas para dar Mirando al mundo, abrimos caminos al futuro Deidea, deidea Deidea, deidea Llevaremos la alegría, donde solo haya tristeza Restaremos nuestros brazos, a quien necesite fuerza Volveremos a encontrarnos, volveremos a reunirnos Y avanzar a un solo paso, hacia un mismo corazón Dame tu mano, atrévete a vivir Vente conmigo, vamos a construir Nuevos caminos, nuevas miradas para andar Junto a Jesús, sin miedo a cada paso Una llamada, muchas respuestas para dar Mirando al mundo, abrimos caminos al futuro Abrimos caminos, nuevos caminos Nuevas miradas para andar Junto a Jesús, sin miedo a cada paso Una llamada